fue mi gente sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube este servidor mssnipes como todos me conocen y para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbanse y prendan la campanita notificaciones así no te pierdes de ninguna de las vídeos reacciones el contenido que voy a estar subiendo por acá por mi canal de youtube mi gente estamos en vivo en twitter también para que vayan a seguirnos lo voy a dejar el link ahí abajo en la descripción pero regresamos con cubs reacción a el mvp de norteamérica mi gente de la pmp lna así que vamos a ver qué tal anda anda jugando no tengo que presentarlo tanto porque todo el mundo sabe quién es este vato tiene un láser de mira como lo pueden ver así que aprendan aprendan de los pros que para eso que yo les reaccionó miren ahora lo único que no me gusta en las canciones que están eligiendo para los highlights a mí me va a dar un sueño acá loco nada más de escuchar la canción no se los voy a negar esta gente tiene que ponerse como los tiempos de antes que cogían unas canciones que coño daban gusto ver los highlights pero ahora lo que están haciendo es que son algunas canciones acá que yo dígame no no entiendo no entiendo la cosa que no quiere evitar es la cosa que ellos quieren evitar y eso hay que entendérselo que no tiene mucho tiempo ojo eso es cierto es cierto es cierto papá buen tiro loco muy buen tiro está buena esa canción a mí no me gusta esa canción la que estamos escuchando ahora mismo voy miren miren ese control papá miren eso control a ese vato literalmente lo dejó a un tiro al otro del carro que acabamos de ver qué acabamos de ver guachos buen tiro bien con la ump el recoil que le estoy diciendo con un láser que tiene este man de mira esperando por el ritmo de la canción otra vez ando esperando por el ritmo de la canción otra vez uy que camperillo papá un camperillo pero la hizo bien eh la hizo bastante bien tumbó el vato y se agachó de una sabiendo que había personas en los edificios de al lado y el otro que sepa dios mío pero eso se ve tan satisfactorio cosa satisfactorio no satisfactorio es lo mismo pero se ve bien eso cuando cuando viene hacia ti loco con un buggy que lo puedes tumbar a los dos fácilmente dios a ver danos más danos más de eso bueno miren lo que me estoy diciendo lo de lo de la mira loco este vato le acaba de tirar este men como a 120 a 120 quizás de distancia y no le falló un tiro loco usa por tres bueno y aquí lo vemos otra vez con la al 6 al 3 bueno uy en estilo acaba de llegar se cambia de asiento y lo logra hacer contra ese man GG GG mi gente y hay otra segunda parte ojo mmm uuuh uuuh oen ok viste a mi me gusta más este Ethnic ya 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 eeeh voy a rapear voy a rapear voy a rapear no a improvisar voy a reaccionar a lo que estoy viendo Un highlight de Koops Donde él la está rompiendo Que cachuchazo Le acaba de dar la cabeza Pero le rompe un brazo Olvídenlo, olvídenlo Yo me quedo para reacciones mejor Uno al piso Pero podría seguir tirando al próximo Pero parece que se fueron a Rush Buena Rush Buena Rush El 1 vs 1 Eso se vio tan bien ahí Ese 1 vs 1 Y tenía el pin en 120 No sé si se fijaron Pero nada mi gente Si les gustó esta reacción Si les gustó como juega Koops Les voy a dejar el link de su canal ahí abajo Para que vayan y lo apoyen Y si les gustó la reacción Dejen su like, suscríbanse al mío Así que ya ustedes saben Se me cuida mucho Que mi Dios me los bendiga Peace out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!